Me gusta hablarle a las flores, aunque ellas no contesten Me gusta cantarle al agua y seguirla en su corriente Me gusta vivir la noche y perderme en callejuelas Me gusta ver las estrellas y elegir a la más bella Me gusta, me gusta amarte, me gusta escuchar tus gritos Me gusta ver cómo corres a lugares tan bonitos Me gusta sentir tu voz susurrándome al oído Me gusta sentir tus manos cuando estamos en el nido Y me gusta tu dulzura, tu inteligencia madura Que conoce apasionada cada rincón de mi vida Me gusta, me gusta amarte, me gusta escuchar tus gritos Me gusta ver cómo corres a lugares tan bonitos Me gusta sentir tu voz susurrándome al oído Me gusta sentir tus manos cuando estamos en el nido Me gusta sentir tu voz susurrándome al oído Me gusta, me gusta amarte, me gusta escuchar tus gritos Me gusta ver cómo corres a lugares tan bonitos, a lugares tan bonitos.